Bomba que bomba Todita tuya Cuando yo te conocí, ay de ti me enamoré Desde ese momento negro yo no te voy a perder Todita tuya, ay, ay todita tuya Todita tuya, ay, enterita tuya, todita tuya Todita tuya, ay, enterita tuya Todita tuya, ay, enterita tuya Ay, jaja Síguelo, síguelo, qué bello Papi, nene, ha, ki, si, ay Todita tuya, ay, ay todita tuya Todita tuya, ay, enterita tuya Todita tuya, ay, siempre seré tuya Todita tuya, ay, todita tuya, ay Todita tuya, ay Tu fuiste de mi lado, no te importó nada Ni los bellos momentos, ni las lindas madrugadas Fuiste ya todas horas, me pasó llorando Te fuiste sin complejo y ya estoy preguntando Fuiste y en qué lugar te estás ocultando Te fuiste día y noche y me pasó pensando Fuiste y me di cuenta que es lo mejor que me ha pasado Me hace mucha falta, mucha, mucha falta Pero paro de llorar, no mereces mi corazón No vuelvo a caer en las ganas de tu amor Te fuiste y no tuviste ni fuerza ni valor La nota dejarme escrito el porqué de tu adiós Te fuiste y no tuviste, no, no, no Bopo y me bomba Aquí sí hay, aquí sí hay Bopo y me bomba Te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste Y no paro de llorar, y es que no paro de llorar Y no paro de llorar, y es que no paro de llorar Te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste Y no paro de llorar, y no dejo de llorar Y no puedo de llorar, y no dejo de llorar En tus brazos yo sentí el cariño que hay en ti La ternura que yo anhelo, tú la tienes y la quiero En tus brazos yo sentí el cariño que hay en ti La ternura que yo anhelo, tú la tienes y la quiero Abrázame, que yo quiero sentirte, abrázame, dame ya tu calor Abrázame, abrázame fuerte, abrázame, abrázame con calor En tus brazos yo sentí el cariño que hay en ti La ternura que yo anhelo, tú la tienes y la quiero Abrázame, que yo quiero sentirte, abrázame, dame ya tu calor Abrázame, abrázame fuerte, abrázame, abrázame con calor Abrázame, que yo quiero sentirte, abrázame, dame ya tu calor Abrázame, 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 dame ya tu calor Abrázame, abrázame, que lo que yo quiero Abrázame, abrázame, tú lo tienes y lo anhelo Si tú me llevas contigo, ya tú sabes que yo voy Porque tú sabes mi nene, que solo tuya yo soy No hay en el mundo un lugar, que puedo pagar tu amor Tan solo con tu presencia, me siento de lo mejor Llévame contigo, si tú me llevas contigo, ya tú sabes que yo voy Llévame contigo, llévame contigo, si tú me llevas contigo, ya tú sabes que yo voy Escaricia, besos y abrazos, miradas que me devoran Y tu manera de hablarme, fácilmente me enamoran Ni importa donde tú vayas, conmigo puedes contar Si quieres ir a la luna, yo te quiero acompañar Llévame contigo, llévame contigo, si tú me llevas contigo, ya tú sabes que yo voy Llévame contigo, llévame contigo, si tú me llevas contigo, ya tú sabes que yo voy ¡Mira los días! ¡Ja, ja! ¡Qué bello! Contigo, yo me casaré Contigo, toda la vida Contigo, yo te amaré Contigo, dame los besitos lindos Contigo, dame tu corazón Contigo, y yo te entrego el mío Contigo, todito mi amor Y si me gusta, y si me llevas Y si me gusta, y si me llevas Y si me gusta, y si me gusta, y si me gusta Y si me gusta, me quiero Y eh, y eh A mí, a mí, aquí, sí, ahí, sí, ahí Qué bello Dime, qué es lo que está pasando Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos No te has acomodado No encuentro la razón Del por qué me has suplantado ¿O es que sepultaste nuestro amor? Dime, si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez, tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Venderte algunas mañas Como aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Dime, si soy la responsable Del tiempo transcurrido Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no tengo el pecho ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si en algo te he fallado ¿O si es que te olvidaste? Que fui yo Aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Tanta vida te dio ¡Síguenos, síguenos! ¡Síguenos, síguenos, papá! ¡Síguenos, papá!